entonces me escribió de nuevo y me dijo mire sabe que la verdad yo estaba mal y ya así lo ayudar y si lo ayudar a entonces me depositó a mí mil dólares para que se le hiciera todo eso a felipe entonces yo le pregunté a chui para cuando ya me dijo que si se le iba a poner le dije yo me ha hecho y puedes averiguar cómo está lo del agua para para felipe y me dijo vaya me dijo uno de los requisitos para para poner agua potable es que tiene que tener letrina en la casa porque si no tiene letrina no le ponen el agua el servicio para que vayas y allá abajo el ip va que va que de aquí del cerco para allá o de allá del otro cerco va que ya empiezan los terrenos de cuatro cabas porque mi tío tom iba a sembrar pues si del otro cerco no de este porque está la casa del lupe todavía vamos atrás y la maria y después de ir para allá si ya son los terrenos otro para también de ese cerco de a para allá también ya que pagaba vaya entonces éste me dijo ella si se lo voy a poner yo le dije al chullo que averiguate que se necesita y me dijo que era necesario ponerle hace la latina originalmente yo me había preguntado de cuánto se iba para poner el agua potable yo digo que como entre 500 a 600 dólares por los materiales y el derecho y todo eso entonces me dijo que se iba a mandar pero después cuando le dije yo que se necesitaba la latina entonces me dijo va entonces le voy a mandar mil dólares por acá en la latina y también le pongan el agua entonces en eso hemos quedado ya chullan en movimiento los vino ayer hablar con la hermana porque tiene como no tiene 18 años todavía tiene que haber un responsable para que vaya a sacar el derecho del agua entonces ya una de las hermanas de ella ya dijo lo que sí yo yo me hago responsable eso sí de que obviamente no voy a estar pagando el agua mensualmente entonces ahí le esto correspondería a felipín porque voy desea como sea por aquí o por allá agarras tenis te pagan tus 50 dólares quizás al 15 para por andar en canales diferentes imagino que te pagamos entonces de ese dinero en lugar de ahí te lo gastar en vicio vos tienes que pagar el agua se la van a cortar entonces yo le dije es que si la responsabilidad de él ya va a ser una persona adulta y ya sabe que si él gasta el agua él tiene que pagar ese responsable que eso tiene que dejarlo a que lo va a dejar felipe ya lo dejaste cuando la última vez que fumaste desde ahí fumado tampoco yo me recuerdo que dijeron que en cunetado lo habían ido a traer y me iba a quedar pues no mire decir la bicicleta encima me iba a echar para entonces me dijo la escritora que vive en segundo california me dijo yo me voy a encargar de que felipe ponga su agua que tenga su agua me dio y así ya no va a tener excusa para no bañarse y para no lavar su propia ropa no pero últimamente lipe andaba hasta loroso de a tacos si andaba así a ver yo no fui allá a comprarme un perfume mira ahí tengo un perfume llegas en la noche y te voy a regalar yo un desodorante para que te echen los sobacos también llegas allá a la casa y del pisto que te dan ahorra y como vas a tener agua te compras una lavadora mira también se puede así le hacemos no era lo de huevo como mi hermano se fue para allá ha quedado ropa de mi hermano se la voy a traer para que te parecen invitar a tu casa para ir a ver cómo está la onda y porque aparte del agua también dijo dijo la escritora de que también se le compra una pila porque obviamente no ha hecho arrollaba entonces que le comprar una pila así que cuando traiga y los materiales que van a ocupar para lo que sea que van a ocupar también va a traer la pila así que vamos a ver ahí pero me sentí familiarizada cuando fui a traer agua con tu suegra actual perdón pero fíjese cama que a pesar de que yo conozco a lipe así que le abrí todo yo no sabía estas historias así de lipe no es que como digo eso si le dice el mando también aquí pero vamos a ver vamos allá después vienen a cortar después hombre después después qué tal dejando y no está bonita mira cabal qué vergüenza y mire qué bonita vez y ahí le pasa el agua cerquita de la sequía y no le pasa el agua no sé hasta dónde llega el terreno pero este terreno de lipe siempre es que el nombre de quién está ahorita el hermano de josé me está cobrando los 100 dólares que él dio cuando compraron el terreno entonces vuelvo a ser comprado prácticamente comprado hacer si trabaja está bien felipe vaya pero es que si vos trabaja está bien pagar rico pagarlo y así si pagarlo y qué responsabilidad y nadie te va a poder correr y nada eso es que sea de 5 en 5 pero a veces te mandan super chat también ahí en el canal pero te mandan cualquier dinerito pero no normal baja vaya entonces este felipe hasta dónde te llega porque aquí hay que ver dónde te van a poner el chorro el baño y toda la cosa me lo vas a construir vas a creer que tiene el falso ahí y a ver para qué y nosotros abriendo el falso para entrar y en verdad no tiene cerco si o bruto va a ver aquí enfrente lo va a querer ah ya tenías ahí pero alguien te daba el agua no es que mi hermana la lupa como mi abuela vivía aquí ella le iba a hacer alguna pila y aquí ahí la tenía una zona allí ve ah hasta aquel tú ah ok pues está fácil va y cómo usan esas cuerdas viejo no le digo pues si razonas como cualquiera de nosotros tiene recuerdos, tiene memoria, tiene todo como cualquier persona pero felipe ahí no pega mucho sol, no te va a rajar la pila por uno no porque voy a hacer una champita no vaya mire lo otro que me dijo Chuy porque Chuy vino ahora a averiguar todo la letrina y todo eso lo que me dijo Chuy es de que aquella letrina que está allá prácticamente está dentro del terreno de Felipe así que si vienen los del agua potable y vienen a inspeccionar y ven que ya está la letrina ahí entonces ya no sería necesario hacerlo una entonces le dije a Chuy vaya chivo entonces si ya no es necesario hacer la letrina entonces ahí uno va a estar la pila se le hace algo va una ramadita o algo para que no tenga el sol entonces si no se le hace la letrina se le va a comprar la pila, el agua y se le va a hacer una ramadita para que para que si, si si porque así necesita algo si, ese es del normal va entonces el IPE no tengo la llave ahí quien la tiene pobo quien anda cheque lo anda ah, cheque ese es tu cuarto, IPE hace unos días vi que alguien que, no creo que juega que ya de acá me pula que es que quería porque se le rompió el junco y caí sentado pero, pero, IPE esa la puedes mandar a arreglar para el junco ya 20 dólares me cobran vaya, está barato si, hombre yo te lo voy a dar vaya, IPE yo te lo voy a dar ajá por nada, IPE por nada le haces, decíle a es que está buena la cama está buena y si, solo el mundo no es que hemos temiado para ir por eso por eso no te veas vos claro es que en el que Bracho las arreglan si, cualquier cualquier que te veas ahí se va a dar a la amenaza Felipe yo me acuerdo fíjense que yo como viva que aquí le pediría un que era un pasudero mira que tiene la ropa peca tenía de todo y mira ahora ay, está que van a dar al pito a ver, cuán roperito le quedaría bien como de esos que de, 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 de de plástico como el que de ustedes de esos de colores de plástico es cierto y ahora no es la que es cómodo aquí te puede traer algo, dale mira, eh toma arroz toma arroz como limpe, como limpe Felipe no ha traído ninguna chava aquí nunca ha traído una chava aquí a dormir con vos nunca dale, dale vas a ser la primera mira, vení es lo mejor de Mickey Mouse y la rositas traído aquí la que te dice gran chupón en el cuello no ha traído el chocco 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 que dijo chupé ah, sí, bien que Matías le hizo también el bolito de día el chocco bien que este le dijo y si nos besamos vení pa' ahí gran chupón Felipe te besó ¿quién te besó? te besó ¿qué más te hizo Felipe? no solo te hizo solo te besó no te vas a contar Felipe yo te besé chupón es que gran chupete ¿qué andaba? huela la bicha le hizo el chucho wow lo que estamos hablando ah, la partida la partida te vamos a inspeccionar la partida vaya dice bien arrugadita la tiene la partida dice Felipe Godoy Castillo el papá no, el padre padre nombre propio del padre Felipe Godoy Castillo dato de informante 200 aguachapán mata piedad ajá el cabal se llamaba mire madre pero nosotros lo conocíamos por humildad José Felipe sexo nació en el cantón San Antonio Castillo la delicia municipio el día 24 del mes de abril del año 2005 o sea que vas a cumplir 18 años y que vas a tener duis desgraciados la firma aquel día me dijo que le enseñara yo mire yo estoy practicando con el mejor que la que está practicando imagínense mejor que la Nayeli mejor que la Nayeli mejor que el sapo mire que chivas están esas firmas mire esta se la hizo es que estuvimos practicando con Felipe pero cuál fue la que yo te hice Felipe no esta está muy bonita porque esa es la mía ah no pero si esta no me acuerdo quien otro estaba la la fátima imagínense que el bicho ya va a poder firmar va a tener su du bueno dale la lipe lipe cardigan cardigan huele bien es que ayer andaba bien haperfumado si huele rico igual la vez que andaba ya con Felipe llegaste a la sede a mí a mí me trae bastante erosión a regalarle su auditor ahora viene mi teatrina porque como yo le iba a dicho que me traje allá te trajo te echamos un poquito que rico